Pensamientos cristianos. Jesús brillando en sus santos por James Smith. Segunda de Tesalonicenses 1.10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Jesús se ha ido al cielo para aparecer como gran sumo sacerdote ante el Padre por nosotros. Está intercediendo por todos los que vienen a Dios por medio de él. Pronto regresará. Su venida será repentina, gloriosa e inesperada. Vendrá para ser glorificado en sus santos, que serán recogidos y se convertirán en una gloria para él, que ha salvado a un número tan grande, a una multitud, que nadie puede contar. Además, habrá salvado a una gran variedad de personas, porque habrá algunas de todas las edades y clases, de todos los climas y colores, desde los días del justo Abel hasta su aparición. Será glorificado en la plenitud de su salvación, porque todos serán salvados de forma perfecta y para siempre. Será glorificado en la exacta semejanza de ellos con él, porque sus santos serán como él es en cuerpo y alma. Él verá su propia imagen en cada miembro de su amado pueblo. Será glorificado en la hermosura y gloria de la morada que ha preparado para ellos y en la que los introducirá. Señor, anhelamos ver ese día en el que mostrarás en tus santos todas las maravillas de tu amor, toda la vida que está escondida en lo alto. Jesús, nuestra cabeza divina y celestial, brilla en tus miembros. Traducido de un texto por James Smith. Que el Señor les bendiga. Gracias.